Tras los intentos del procurador de Texas por cerrar el refugio de migrantes de Casa Anunciación en El Paso, por las alegaciones de que ese edificio operaba como casa de seguridad, este martes un juez en El Paso rechazó los esfuerzos, catalogándolos como escandalosos e intolerables. Operaciones de la Casa Anunciación van a seguir como siempre, no van a cambiar nada. El juez de la Corte de Distrito Nº 205 en El Paso dijo en un comunicado que la solicitud para examinar documentos de Casa Anunciación fue un pretexto del gobierno de Texas para justificar su acoso a los empleados y a las personas que buscan refugio. Por meses, Casa Anunciación había sido atacado por el procurador Ken Paxton y el gobierno de Texas tras las tensiones en la frontera por la llegada de migrantes y el apoyo que este refugio le ha brindado por 45 años a quienes buscan asilo. Rubén García, director de Casa Anunciación, dijo a El Paso Matters que es lo suficiente realista como para saber que probablemente la lucha no termine aquí. Es político, obviamente, ¿verdad? Porque cualquier cosa que hagamos nosotros para apoyar la inmigración, hacerlo bien de una manera humanitaria, nos van a retar. El juez Ricardo Samaniego también cree que Texas va a apelar esta decisión. Eso es lo que hacen ellos, no se van a dejar más enojan. A mí me pasó con Paxton en la pandemia. Si yo decía, usé la mascarilla, él decía que no. Migrantes que han llegado a esa frontera ven estos refugios como una esperanza. No, muy bien, muy bien, muy bien. Nos han entendido muy bien. Vinimos de otro refugio, pero allí no podíamos salir a trabajar por motivo de seguridad. Por ahora, ni el procurador Ken Paxton ni el gobierno de Texas se han pronunciado al respecto.